Los jardines y árboles de Zaragoza cuentan desde hace unos días con un pequeño gran ejército de 125.000 insectos beneficiosos que luchan contra las plagas. Una estrategia puesta en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza que ayuda a limitar de manera eficaz el uso de productos químicos a la hora de combatir el pulgón y otros bichos dañinos. Y esto es una labor que ya se ha hecho otros años en la ciudad y que este año se viene intensificando, aumentando un 21% el número de las especies y llevándose a cabo en todos los barrios y distritos de la ciudad. Llama la atención porque es una manera de hacerlo mucho más natural, evitando el uso de pesticidas que puedan dañar a los árboles y que incluso puedan ser malos para la salud de las personas. Una estrategia que se une a la lucha contra la mosca negra que también se ha intensificado estos últimos días debido a su proliferación. Además hoy en Zaragoza ha entrado en vigor la ordenanza de limpieza que incluye multas por tirar colillas al suelo, alimentar animales o dejar basura fuera de los contenedores. Yo creo que la gente lo va a entender porque la gente sobre todo es muy cívica y sobre todo porque vamos a hacer una intensa labor de comunicación. Pero también tiene que estar esa parte sancionadora para que la gente al final se vaya acostumbrando con otros métodos también a través de que no sea la concienciación. Las multas oscilan entre los 50 euros los casos más leves a los 3.000 euros en casos de infracciones muy graves.